Alex Navajas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nada, ¿cómo has visto tú la moción de censura, las intervenciones de un lado y las respuestas por parte de Pedro Sánchez? No vale que me digas largas, porque en eso estamos de acuerdo todos. Pues mira, yo en primer lugar la verdad es que disfruté bastante cuando escuché al profesor Tamames porque no estamos habituados a que alguien con ese nivel intelectual, académico, en fin, económico, por supuesto, pues se hable en el Congreso de los Diputados, que debería ser algo bastante más habitual. Entonces, cuando él empezó a hablar y empezó a citar a literatos, a filósofos de toda la historia, sobre todo antiguos compatriotas nuestros, pero la verdad es que fue una delicia, ¿no? Incluso cuando citó a la reina Isabel la Católica, cuya estatua está ahí en el Congreso de los Diputados, para decirle a los socialistas y en concreto a la señora Montero que, en fin, que no nos salen del feminismo, cuando hemos tenido en España nada menos que la reina Isabel la Católica, ¿no? Entonces, en primer lugar fue una delicia poder escuchar a alguien así como el profesor Tamames. Luego, en segundo, lo escuchábamos ahora, hombre, que la señora Yolanda responda a Tamames, le diga que o le intente explicar la Constitución a uno de los que ha redactado la Constitución, quiero decir, me parece que en un país mínimamente serio, la señora esta Yolanda Díaz, que para algunas personas, no sé, están descubriendo como la quinta esencia de la política, como una especie de maravilla nacida en los últimos tiempos, hombre, verían que no ha hecho más que el ridículo más absoluto. Esta tontería que acabamos de oír, las mujeres, señores, Tamames, las mujeres, efectivamente, claro, Tamames le miraron diciendo, pero esta señora no la ha sacado. O sea, pero vamos a ver, es que, vamos a ver, yo creo que estamos ya como cansados de estupideces. En general, todos los españoles, además de todas las siglas políticas. También cuando a Abascal le repetía a Pedro Sánchez como una matraca continua, no, el partido de los que odia a las mujeres, a los homosexuales y del franquismo, oiga, venga con algún argumento un poquito más sólido, porque, por supuesto que tendrá su parroquia que comulgará siempre con lo que usted diga, hombre, si usted quiere convencer a nuevos votantes porque estén continuamente con el que usted odia a las mujeres y usted mataría a todos los homosexuales y tal, es que ya es agotador, es que ya cansa, es que es una cosa tan absolutamente estúpida que cualquier persona que dedique tres segundos a pensar, pues sabe que está diciendo nada, me me hizo. ¿Tú crees, Álex, que esta imagen que tú estás diciendo trasciende del Parlamento? Es decir, que la gente lo ha visto, que ha visto a un presidente que es incapaz de contestar, que ha visto a una Yolanda Díaz que sale con unas explicaciones que dice, pero que lo que le están diciendo es que se le cae el mercado laboral y el mercado de cotizantes encima, que nadie le está diciendo nada más, que lo que le están diciendo es que tenemos un problema sideral en España? Yo creo que, fíjate, yo tenía mis dudas sobre la moción de censura, no las dudas de que fuera a salir porque me parece que eso, bueno, lo sabía hasta Vox, evidentemente que no iba a salir, pero yo creo que la moción de censura ha sido, francamente, positiva, por dos motivos. En primer lugar, porque había que hacerla. O sea, yo me parece que ya era un tema de deber moral, o sea, no era un tema solo de oportunidad, no era un tema de aritmética parlamentaria, de si suma o no suma, no, era un tema de deber moral. Es decir, después de las barbaridades que estamos viendo de este gobierno, este gobierno que le dice al señor Abascal que odia a las mujeres y, por otro lado, sin el más mínimo rubor, ha permitido que 800 violadores beneficien de la nefasta ley de sí es sí. O sea, había un deber moral de plantarle una moción de censura a este gobierno. Y, en segundo lugar, porque al final nos ha servido para darnos cuenta, como decía, de que una persona, hombre, ciertamente brillante, como es el señor Tamames, una persona que argumenta, que tiene una memoria, lo ha demostrado, yo creo que cualquiera de nosotros firmaría por llegar a los 89 años con la memoria y la agilidad mental que tiene el señor Tamames. Ha dado una disertación y ha puesto una serie de argumentos, pero al final el señor Tamames yo creo que ha actuado un poco como la conciencia, digamos, de la transición, como diciendo, oye, que lo que nosotros nos encontramos en los años 70 y se preparó, etcétera, etcétera, con luces y con sombras, es que lo estáis dilapidando, pero de una manera bastante infame. Entonces, me parece que ese punto de voz de la conciencia me parece que fue muy interesante la moción de censura. Por eso, por todo eso, yo creo que sí fue muy positivo que se hablara y porque la gente ha escuchado argumentos que no son habituales. Entonces, en fin, me parece, en ese sentido, muy positivo. Hemos escuchado incluso a Pache y López, que no sabíamos muy bien, a cuento de qué, lanzaba semejantes alaridos que dice, pero señor mío, que el resto están hablando normal. Y claro, el propio Tamames, efectivamente, le dijo, oiga, ser en ese, ¿no? Pero ya habíamos visto unos días antes que le había dicho a un periodista, ¿no? ¿Y a ti qué, no? Algo de eso le dijo. ¿Y qué más te da? ¿Y qué más te da? ¿A ti qué más te da? Hombre, pues mire, soy periodista y estoy aquí para preguntar. Quizá me pueda interesar, y además les aseguro que no es una cosa personal, es que seguramente a muchísimos españoles, a la mayoría le interese quiénes serán aquellos que iban con Tito Berni, entre los que ahora hemos sabido que probablemente, según alguien o algunas fuentes, han dejado caer, parecer el propio señor. Que estuviera el Tito Pache, sí. Exacto, han dicho algunos. Bueno, eso lo hay que demostrar, evidentemente. Pero explicaría parte de su nerviosismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha quedado efectivamente retratado como, bueno, pues... Además que lo de Pache y López, yo creo que se lo dejó muy bien a Bascar, le dijo, oiga, no hace falta que usted esté lamiendo continuamente las gotas del presidente del gobierno, que ya le ha perdonado, que ya le ha perdonado de todas sus tradiciones, porque es un chaquetero. No siga por ahí, o sea, tenga un poco de aprecio por sí mismo, porque es que, o sea, en fin. Entonces, yo cuando veo todas estas personas, que es que mañana el gobierno decreta que los burros puedan volar, y veremos a contertulios y a, por supuesto, políticos diciendo que les parece estupenda esta medida y que ya era hora de que el gobierno decreta que los burros pueden volar y lo defenderán sin el más mínimo rubor. Entonces, a ver, si ya no es una cuestión de siglas, es que es una cuestión, en fin, de tener una mínima moral y ver, por eso, que las cosas no van nada bien. Entonces, en fin, creo que cada vez es más gente la que se da cuenta, sí. Alex, un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Buenas tardes.